Los bebés humanos, nacidos por una decisión individual reproductiva, no devienen simbiontes biológicos, aunque viven en muchos otros tipos de simpoiesis con bichos humanos y no humanos. A lo largo de las generaciones, las comunidades del compost experimentaron complejas dificultades con formaciones de castas jerárquicas y a veces violentos enfrentamientos entre personas nacidas como simbiontes y otras nacidas como humanos individuales más convencionales. Sims y no Sims, a veces literalmente, no se ponen de acuerdo fácilmente.